Hola a todos, bienvenidos a esta clase teórica de salazones. Junto con la cátedra hemos seleccionado un conjunto de contenidos básicos para que ustedes puedan tener un material teórico para ser utilizado para la elaboración de este producto en el práctico número 1. Como objetivos de esta clase, el principal objetivo es que podamos conocer los contenidos teóricos que nos permitan realizar una salazón. Como definición de salazones, nosotros podemos definirlas como aquellos productos cárnicos sometidos a un proceso de salazón en forma sólida o de salmuera, curación, inmauración, secado, con o sin ahumado, elaborados en base a cortes anatómicos específicos. Elegí esta definición porque engloba los procesos de transformación de carne que llevan como resultado el producto que nosotros definimos como salazones. En esta definición ustedes van a encontrar el proceso de transformación de carne que es utilizado a través de la salazón, con el uso de la sal, que va a generar todo un proceso de deshidratación, que se puede aplicar de manera sólida o como un proceso en seco, o a través de formas líquidas, a través de salmuera. Y también tiene el proceso de transformación de lo que es la curación, que define a los productos crudos curados. También engloba el proceso de maduración, que es otro proceso de transformación. El proceso de secado, que es otro proceso importante dentro de lo que es transformación de carne. Y también nombra el ahumado, como un proceso alternativo. Todos estos son procesos de transformación de carne que son estudiados en las ciencias básicas del procesado carne. Por eso, esta definición es una definición completa que vamos a seguir utilizando en el transcurso del curso. En nuestro país, el Código Alimentario Argentino considera como salazones a los siguientes productos. Bondiola, carnes curadas, costillas de cerdo saladas, panceta salada, tocino salado, entre otros que ustedes tienen en la lista. Y también, por eso, la definición es una definición completa que vamos a seguir utilizando en el transcurso del curso. El Código Alimentario Argentino define a estos productos como jamón crudo y nos da la definición de lo que se entiende por jamón crudo, que es una salazón preparada con el pernil del cerdo con o sin condimentos autorizados, con o sin hueso, debiendo someterse a un proceso de maduración. Se entiende por bondiola a la salazón preparada con músculos del cuello del cerdo, debiendo someterse a un proceso de maduración, como estudiaremos más adelante. Una vez terminada la maduración, se envuelve o introduce en tela orgánica o plástica y se ata fuertemente, pero queda admitida en el código la elaboración de bondiola sin envoltura alguna. En esta diapositiva, simplemente ustedes tienen el lugar anatómico del cual se obtiene la bondiola, del cual podemos obtener el jamón o la panceta que nosotros querramos destinar a la elaboración de una salazón. En el caso de la bondiola, nosotros trabajamos cortes anatómicos enteros, completos, pero también podemos trabajar trozos de carne de distintos lugares, como por ejemplo una panceta salada, que nosotros podemos hacerla completa o en trozos, y de esa manera preparar el tejido para el proceso de salazón. En el caso del lomo, de cerdo salado, no tenemos una definición que el código pueda proveer hasta el momento. Estos productos cárnicos son tradicionalmente curados en seco, es decir, frotados con una mezcla de sal común, sustancias curantes, azúcares y en ocasiones condimentos para luego ser madurados y secados. Pero también existe otra metodología que sigue un procedimiento similar, pero el proceso de salazón se hace a través de salmueras y es conocido como curado húmedo. En este teórico de elaboración de salazones vamos a trabajar el curado en seco. Los cortes curados se encuentran entre los productos cárnicos de más difícil elaboración, debido a que las pérdidas de calidad se pueden dar por diversas causas, que pueden ir desde la calidad de la materia prima, el uso, el tipo de aditivos utilizados y factores que pueden ocurrir durante los procesos de transformación del producto. Un producto crudo curado, como se designa también a las salazones, se caracteriza por una consistencia sólida, pero blanda al corte, un color rojo intenso y estable de carne, un sabor suave, salado, aunque conservando el sabor de la carne y el sabor característico del producto curado. Es importante que este producto tenga una buena capacidad de conservación, porque son productos cárnicos, son de larga duración. Todo esto puede alcanzarse eligiendo convenientemente la materia prima, así como el tratamiento que le vamos a aplicar y la tecnología más adecuada para el mismo. El enrojecimiento, la conservación, el mantenimiento del color y el sabor se ven influidos positivamente por la correcta elección de dicha materia prima. Es muy importante durante este proceso de elaboración mantener la higiene y poder aplicar en este procedimiento lo que hemos aprendido en el manejo y manipulación de los alimentos. Aplicaremos aquí todos los conceptos y todos esos tips que hemos trabajado con respecto a la higiene y sobre todo para evitar, como estudiamos, las contaminaciones microbianas. Estas contaminaciones microbianas, que deben ser evitadas, que deben ser disminuidas, son las que si no son controladas con una higiene adecuada van a generar defectos de calidad. Principalmente se evidencian en el color y en el aspecto desagradable del producto final. Es importante comenzar este proceso de elaboración con materia prima que se encuentre correctamente refrigerada a las temperaturas de conservación de la carne. Es decir, hablamos de temperaturas de 5 grados o inferiores, lo más cerca, 0 grado, mejor, para poder iniciar el proceso de elaboración. Además de considerar la temperatura que tiene que tener la materia prima con la que vamos a comenzar nuestra elaboración, debemos considerar otro factor muy importante que es el pH y trabajaremos con carnes que tengan un pH por debajo de 6. Ustedes deben saber que los diferentes pHs con los que nos podemos encontrar en un trozo cárnico definen las diferentes calidades y definen el uso tecnológico y definen el destino de elaboración de ese producto cárnico. Para un producto crudo curado, como una salazón, en este caso una bondiola, nosotros vamos a trabajar con pHs que se encuentren por debajo de 6, que nos van a permitir lograr esa capacidad de conservación que nosotros vamos a buscar con los procesos de elaboración. En esta diapositiva mostramos el punto más representativo para la medición de pH en el caso de un jamón entero. Ahí tienen ustedes la ubicación o el sitio ubicado en el músculo. Reiteramos que la limpieza y la higiene deben ser adecuadas en todos los pasos para la obtención de la materia prima, en todas las etapas del sacrificio, del desposte, en las cuales también, además de la limpieza y la higiene correcta, deberán mantenerse las temperaturas de cada una de las salas en las donde se realizan estas actividades. Entonces, nuestra materia prima debe estar refrigerada y tener un almacenado cuidadoso con una temperatura lo más cercana posible a los 0 grados centígrados y con una humedad ambiente que no supere al 95%. Es importante también seleccionar la materia prima de acuerdo al valor del pH que nosotros podamos medir, eligiendo trozos cárnicos que tengan un pH entre 5.8 y 6. La sal es un aditivo que se utiliza desde tiempos remotos para la conservación de la carne. La sal es comúnmente usada en las formulaciones de muchos chacinados, ya que es un aditivo que cumple con diversas funciones. En este caso, y para la elaboración de una salazón, vamos a utilizar la sal para preservar, para saborizar y en esta función de preservar, en el sentido de que va a lograr que a concentraciones suficientemente altas se puedan inhibir el desarrollo de muchos tipos de bacterias causantes de los deterioros normales de la carne. Ya que las bacterias necesitan agua para su desarrollo, por lo tanto, van a depender de la humedad que la carne les pueda brindar. Entonces, la sal se va a unir al agua de la carne y va a formar una salmuera natural. Entonces, esa disponibilidad de agua que antes estaba para los microorganismos va a disminuir y vamos a lograr un efecto de preservación de la materia prima. Esta salmuera formada va a ser tóxica para muchos microorganismos dependiendo de la concentración de la sal y la tolerancia que ellos tengan para la misma. ¿Sí? Es importante conocer que el Código Alimentario Argentino establece una cantidad, en el caso del uso de sal, un porcentaje de producto final para embutidos frescos y para embutidos secos. Pero en el caso de salazones, en este caso que nosotros elegimos para desarrollar en el teórico, que es la elaboración a través de un procedimiento que se llama curado en seco, nosotros vamos a trabajar con una cantidad de sal que se llama curado seco por exceso. Entonces, luego, ese excedente de sal va a ser sacado a través de los procedimientos de elaboración. Los componentes de la sal penetran en la carne y así, mediante la desecación o sustracción del agua, se reduce el valor de la actividad del agua del trozo cárnico. Este descenso del valor de la actividad del agua impide que se desarrollen los microorganismos indeseables. No es prudente, dadas las tendencias actuales del consumo de productos bajos en sodio, disminuir porque sí la cantidad de sal aplicada a estos productos. Ya que una determinada cantidad de sal es imprescindible para lograr cierta capacidad de conservación y consistencia sólida en los productos. En nuestro país es habitual referirse a tiempos de permanencia de las piezas cárnicas en el contacto con la sal. Los tiempos varían en la bibliografía desde uno, dos y medio, hasta cinco días en contacto por kilo de carne. Por supuesto, estos tiempos van a depender de la composición de la sal. Digo la composición de la sal porque sería la composición de esa sal que puede tener sales de cura, donde no solamente es sal sola, sino que se utiliza en otros aditivos, como veremos más adelante. Si es cloruro de sodio solo, si estamos hablando de cloruro de sodio junto con nitratos, con nitritos, si es una mezcla de sales de cura y qué composición tiene esa sal de cura que lo mejor uno utiliza. Entonces, toda esta composición de la sal es lo que nos va a determinar el tiempo que nosotros destinemos a la permanencia de la sal de nuestras piezas.